¡Señoras y señores! ¡Don Gato y su pandilla criolla! Va mi humilde inspiración para ti, barrio querido, al compás de mis latidos y la voz del corazón. Breña, breña mi barrio querido, como te veo surgir, vas pujante hacia adelante, vas pujante hacia adelante, que hoy te veo florecer. Barrio, barrio de Breña mi barrio, hoy te quiero yo cantar, porque te llevo en el alma, porque te llevo en el alma, nunca te podré olvidar. Barrio de Bulnes el Gato, deportista magistral de Don Porfirio Vázquez, catedral del criollismo, de Santa Cruz y Urcariegui, decimistas de Polenda, y de Don Máximo Bravo, compositor nacional. Señores, yo soy de Breña, barrio bello en poesía, donde todo es alegría, donde no existen las penas. Barrio de criollas peñas, epicentro en criollismo, que se brinden altruismo, en ala de lo peruano, en que todos de la mano cultivamos peruanismo. Breña es sinónimo amor, de lealtad, de nobleza, de las más grandes bellezas en el mundo y su esplendor. Breña le brinda calor a todos sus visitantes. Breña es distrito pucante, digno de admiración. Breña es poema, canción, porque Breña es fascinante. En Breño vieron carreras de galgos tras una liedre y más de dos mil pesebres de lindas vacas lecheras, las cuales en las praderas seguían a las mariposas que lindas y majestuosas se posaban en las tapias. Bellas relicas incaicas que Breña luce orgullosa. Breña de árboles frutales, de esténsas tembreraderas, de famosas tamareras, de coralones con aves, de yunzas tradicionales y de famosos partidos. Mi Breña, yo no te olvido, porque eres mi religión, mi vida, mi corazón, tu Breña barrio querido. Hoy recuerdo con nostalgia, la chalepucio, la cuaca, la rebusca de camote, la cancha del Sánchez Pacha, mi callecita de Napo, donde tuve mis amores, y mi oratorio Don Bosco, y mi oratorio Don Bosco, semillero de campeones. Barrio de Bulnes del Gato, deportista magistral de Don Porfirio Vázquez, catedral del criollismo, de Santa Cruz y Urcariegue, de simistas de Polendas, y de Don Máximo Bravo, Compositor nacional, barrio de Bulnes del Gato, deportista magistral de Don Porfirio Vázquez, catedral del criollismo, de Santa Cruz y Urcariegue, de simistas de Polendas, y de Don Máximo Bravo. Compositor nacional. Compositor nacional. Compositor nacional. Compositor nacional. Compositor nacional. Compositor nacional. Compositor nacional.